En este video hablaremos sobre el peligro de los capacitores y que cual de estos es el mas peligroso. Yo se que a primera vista van a decir que el capacitor de microondas es el mas peligroso. Este capacitor se ha ganado la mala reputación de ser peligroso solo porque cuando esta conectado en el horno microondas pues este verdad puede almacenar voltajes de hasta 2 kW los cuales obviamente pues al momento de retirarlo del microondas si o si se tendría que descargar, es un proceso de descarga con mucho cuidado debido a que este pues si puede almacenar mucho voltaje pero de muy baja corriente pero sin importar que sea baja corriente este puede ocasionar alguna descarga eléctrica y puede ocasionarle algún daño. Dicho eso, que pasaría si nosotros pues el capacitor de hornos de microondas lo conectáramos al voltaje de alterna a 120 voltios sería así de peligroso como es cuando esta conectado en el horno o pudiera superarlo un capacitor de lavarropas o este otro que sería un capacitor de arranque que es de 10 microfaradios el de microondas que es de 0.2 lo voy a enfocar aquí más para que logren visualizar veamos por aquí se puede ver 0.80 microfaradios ya está un poco borroso y este otro que también es de 45 microfaradios que también ya está un poco borroso pero bien, la prueba lo vamos a hacer de la siguiente manera le vamos a dar alimentación de alterna a uno de estos y vamos a comprobar que tanto puede acumular de voltaje y si este puede llegar a ser demasiado peligroso o si el de horno de microondas pues sí o sí sigue siendo el número uno aún manejando un voltaje más bajo a comparación del que originalmente maneja en el horno de microondas así que voy a conectar el cable a la red eléctrica y veamos, vamos a comprobar dándole aquí su alimentación al de 10 microfaradios veamos aquí en este momento pues este capacitor ya está cargado ok, ahora vamos a hacer una prueba con lo que sería un foco de microondas para ver que tanto acumulado de voltaje para ello pues voy a hacer contacto entre los pines de alimentación del capacitor veamos, conectamos aquí y conectamos en este otro punto solo que vamos a tratar de poner ahí el filamento más visible para que se pueda visualizar si entrega algún destello de luz al momento de conectarlo y como pudimos ver no fue posible visualizar voltaje aquí en lo que sería el capacitor este que solo tiene 10 microfaradios ahora bien, vamos a hacer la prueba con el capacitor de microondas este pues ya sabemos que almacena mucho voltaje ya lo decíamos cuando este está conectado en el horno de microondas veamos, veamos, aquí en este momento pues en teoría ya estaría cargado veamos, está alimentándose de 120 voltios de alterna ok, ahora sí, una vez que lo hemos cargado vamos a comprobar de igual forma con este foco para que veamos si tiene voltaje suficiente para poder ocasionar algún daño así siendo 120 voltios de alterna vamos a conectar por este lado y también aquí veamos, este capacitor pues no logró iluminar el foco ahí se puede ver, está bien conectado pero no tenemos brillo en el foco de microondas muy bien, ahora viene el turno del capacitor de lavarropas por aquí ya tengo conectado el capacitor de lavarropas lo vamos a conectar a 120 voltios pudimos ver ahí una chispa mucho mayor a comparación de los otros dos capacitores veamos, si cortocircuitamos este pues sí o sí nos representa un destello de luz mucho más fuerte ahora sí, vamos a comprobar con el foco a ver si este logra generar algún tipo de brillo al querer conectarlo aquí veamos a la cuenta de 3, 2, 1 y como pudieron ver pues el brillo del foco no se pudo visualizar y eso pues no significa de que el capacitor no almacene voltaje ya que si nosotros hacemos una prueba, pudiéramos darnos cuenta de la capacidad que cada uno de estos puede almacenar para ello vamos a utilizar el tester muy bien, aquí tenemos el capacitor vamos a cargarlo de alterna veamos vamos a tratar de de ver cómo se comporta en este momento pues ya tiene carga el capacitor estamos en el tester en la escala de alterna veamos cuando conectamos aquí podemos ver que no tenemos ninguna lectura de voltaje damos aquí una inversa de lo que serían las polaridades y tampoco tenemos lectura de voltaje ahora si seleccionamos la escala de continua veamos ahí nos está indicando 132 voltios y si invertimos las polaridades tenemos 131 voltios veamos que incluso nos indica el símbolo de negativo eso significa que nos lee voltaje pero de voltaje continuo ok ahora vamos a tratar de cargar el capacitor de microondas muy bien ahora vamos a comprobar el capacitor de microondas y aquí pues ya lo conectamos a 120 voltios de alterna en este momento ya está cargado y ahora vamos a comprobar que voltaje nos indica en el tester veamos teniéndolo en la escala de continua ahí nos está indicando menos 5 voltios y si lo comprobamos de este otro lado pues nos da 1.5 voltios como que está caiendo el voltaje debido a la resistencia que este lleva internamente ahora bien si nosotros seleccionamos la escala de alterna en la escala de alterna podemos visualizar que este pues no nos entrega voltaje veamos no nos entrega voltaje vamos a cargarlo una vez más para que veamos si es que logra almacenar algo de voltaje veamos conectamos en este punto ahí pudimos ver unas chispas significa que pues ya debería de haberse cargado ahora si comprobamos veamos en el tema de lo que sería alterna no nos da lectura veamos pero si comprobamos en continua pues si ahí pudimos ver 12 voltios y que este se va descargando ahora viene el turno del capacitor de arranque de compresor de nevera vamos a conectarlo a la alterna de 120 voltios aquí en este momento pues ya está cargado ahora vamos a comprobar la salida a ver que voltaje nos indica y como podemos ver pues ahí en la escala de continua veo que no me está dando lectura más que 81 voltios veamos ahí está cayendo el voltaje 77 si pasamos a alterna en alterna pues tenemos error no nos lee voltaje muy bien mi gente como podemos ver pues este tipo de capacitores almacenan un voltaje pero todo va a depender del tipo de voltaje que nosotros le estemos alimentando ya que si el capacitor de microondas al ser de un valor bastante alto para poder manejar voltaje pues si lo conectamos a 2000 voltios lógicamente va a manejarlo 2000 voltios pero en este caso pues como pudimos observar el voltaje de 120 voltios es más cuando ya se desconecta pues este lleva una resistencia veamos la resistencia que lleva este pues aquí no se logra ver muy bien pero si no mal recuerdo en otros capacitores que he podido visualizar aproximadamente pues creo que anda por un mega ohms es decir un millón de ohmios si no es que un poquito más así que este tipo de capacitores pues ellos solo se descargan cuando esto pues tienen un voltaje pequeño pero eso no significa que cuando lo vayamos a quitar de un horno microondas no vayamos a usar alguna herramienta antes de tocar este componente pues porque si podemos recibir una descarga así que en teoría amigos los tres capacitores pueden representar un peligro si tú no tienes conocimiento de electrónica ya que como pudimos observar pues así no pudiera indicar que tiene un voltaje alterno almacenado pero si lo comprobamos en la escala de continua estos logran almacenar voltaje alto así que amigos si les ha gustado este vídeo no olviden dejar ese buen like suscríbanse al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo